Yo sin más, les voy a pedir un fuerte aplauso tanto para el Ayuntamiento de Reynosa por seguir organizando este festival y para, como no, un caluros aplauso a este ballet internacional de Yabu, Senegal. Muchas gracias. 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 Best Saludo. Gracias. 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 que haremos traído este evento. hm. Que estaba leído. Asegurило. Asegurilo. CEO? Que estaba así. Ya. Eso ya es bastante. Pero. Pa. Lo que quiero que lo te explique. Dice que aplaudes al mismo tiempo que él hace los propios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guamo. Gracias. Guamo. 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 El ritmo se llama ritmo puerto. Los puertos es una etnia que está en Senegal. Llegamos, son granjeros, bailan con calabaza, con palo y con muchas cosas divertidas dentro del baile. Así que espero que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Espero que lo habéis disfrutado con nosotros! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.